En relación con el acontecimiento lamentable que sucedió, no tenemos nosotros novedades. La línea de investigación continúa la policía, por suerte no dejaron nada parado, por vacaciones siguen investigando. Se han hecho allanamientos a los cuales hemos participado y en diferentes localidades lamentablemente no pudimos encontrar nada. Pero bueno, se continúa trabajando y al vecino que si llega a saber encontrar o algo, que nos avise sin ningún problema, no hay compromiso de ningún tipo, pero los animalitos los queremos recuperar. ¿Qué tipo de animales son y en cuanto a dimensiones y qué riesgos corren fuera del ápito seguro del zoológico? Son animales muy chiquititos, es decir, tienen el tamaño que te entra en la mano de un adulto, entonces es un animal que en poquito lugar lo pueden llegar a tener. Son animales que en la fauna ilegal los suele tener la gente, tanto los monos tití, que son los más chiquititos, y hay otro que es el miriquina, que es un poquitito más grande, de lo cual ese monito vino decomisado de una casa ya hace tiempo, entonces ya estaba acostumbrado, tiene hábitos de un domicilio donde se acostumbraba a comer de la mesa, entonces es un monito que están acostumbrados, pero que no es fácil tenerlos. Todos los que han venido y los que siguen viniendo, porque en el zoológico trabajamos en la recuperación de ese tipo de animales decomisados, vienen en malas condiciones porque es muy difícil de alimentarlos, darle la dieta que ellos tienen, a veces se desconocen, algunos los alimentan con comida que directamente no están indicados para ellos, entonces es muy complicado obtenerlos. Pero bueno, aquel que sepa algo no tiene más que comunicarse con el zoológico. ¿Es riesgoso entonces que estén fuera del ámbito de la seguridad del zoológico? Sí, en realidad no son animales peligrosos para las personas. No, para ellos, claro. Para ellos totalmente, sí, porque no pueden sobrevivir, o suelen tener después serios problemas cuando son más grandes, o no tienen crías, han venido muchos animalitos que no se han reproducido donde estaban y llegaron al zoológico y en poco tiempo se recuperaron por las dietas bien formuladas, por la atención que se tienen. Son animales silvestres, no son animales domésticos. Ahora, ¿las sospechas tienen que ver, pensando en hipótesis y en presunciones, con el mismo grupo de ambientalistas o que se dice ser ambientalistas, que ha atacado también la facultad de veterinaria, en su momento también el zoológico? Sí, en realidad la policía sigue esa línea de investigación, porque el día anterior sucedió el incidente en la facultad de veterinaria, que fue el más que se dio a conocer, sucedieron otros hechos también en otras facultades, pero la policía también sigue esa línea. Ambientalistas no le diría, porque realmente no están cumpliendo con ninguna función benéfica, al contrario, quizás sí la palabra activistas, pero esos también son los que están investigando la policía, lo mismo que está investigándose todo el personal del predio, la gente que también estuvo durante ese fin de semana, que está filmado por las cámaras, es decir que todas las líneas se siguen investigando y hasta la liberación de haber cortado y haberlos liberado directamente en el predio. ¿El traslado, mejor dicho, de chimpancés no tiene que ver con lo que ha ocurrido con estos monos? No, no, nada que ver, por suerte, esto hace mucho tiempo, ya venimos desde hace dos años, van ya casi para tres, primero íbamos a trasladar a una monita, que es la chimpancé, una cría, pero bueno, después se pudo lograr ubicar dos animales, entonces decidimos trasladar a una pareja, que es la más adulta del zoológico, la que mucha gente los va a ver y los conoce, entonces trasladamos a esos dos animales, los más viejitos, que son una familia, para un santuario en Brasil, en Sorocaba. Bueno, ¿hacia dónde apunta el trabajo del zoológico en esta cuestión? En realidad el cambio que le hemos dado al parque es tratar de trabajar en la conservación, en la preservación y también reproducir aquellas especies que están comprometidas, principalmente de la fauna nuestra autóctona, pero si hay alguno exótico también hacerlo, para preservar la especie, por eso también acabamos de llevar ahora en diciembre unos guacamayos rojos a la localidad de Corrientes, para entrar dentro de un proyecto de liberación y conservación, en un lugar donde directamente hace más de 50 años que están extinguidas esta especie, y bueno, eso es el rol que hoy el zoológico de La Plata está cumpliendo en tratar de cambiarle ese rumbo que tenían los zoológicos, que era de exhibir solamente animales. Gracias.